Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos Ellas me quieren mirar, pero si tú no las dejas, pero si tú no las dejas, ni siquiera para padear Malanguerias al rozar, besar tus labios quisiera, me Cesar tus labios quisiera, malagueña sale rosa y decirte niña hermosa Que eres linda y chisera, que eres linda y chisera a mí Como el candor de una rosa Aplausos